A lo largo de su historia el ser humano ha demostrado ser capaz de vencer obstáculos y obtener logros impensados. Las ansias de saber lo impulsaron a salir de las cavernas y, en solo unos miles de años, emprender la conquista del espacio. Su capacidad y su inteligencia. En paralelo con la carrera espacial, la creatividad humana desarrollaba otro de los inventos que iba a cambiar el mundo, la televisión. En Mendoza, varios programas marcaron una época y quedaron en la memoria del espectador. Pero uno en particular alcanzó niveles de audiencia inusitados. Siete y medio va, nos vemos en el siete. Siete y medio va, nos vemos en el siete. No podés perdértelo, no podés dejar de verlo. Siete y medio por el siete. Pero entonces, cuando Siete y medio llegó a posicionarse como el programa local de mayor audiencia, su cuarta temporada se hizo esperar demasiado. Y la gente comenzó a preguntar. Chicos, una cosa. ¿Ustedes les preguntan en la calle, qué sé yo, la gente por allí, cuando ven el Marcelo, Siete y medio o algo? Sí, mirá. Teleotextual. Buenas tardes, Sergio. Te hago una pregunta. ¿Cuándo vuelve Marcelo con su programa? Sí, menos mal, porque en la radio me preguntan, en el programa me preguntan. Acá en el WhatsApp de Noticiero también nos preguntan. Dice aire. Seguimos con más información, por supuesto. Nos vamos directamente al móvil de Exteriores con Julián Chabert, que ya está con todo el tema del día. Gracias, Gisela. Un accidente tremendo en pleno centro. Muchos testigos. Viene una persona, es una persona que participó del accidente. ¿Cómo se encuentra, señor? ¿Cuándo empieza siete y medio? Señor, ha tenido un accidente. ¿Cuándo empieza siete y medio, hermano? Cálmese, no. Cálmese, ha habido una... ¿Qué hacen, no? ¿Qué hacen? Cuidado, cuidado. Por favor. Mira, tengo información. Información fresquita, recién llegada a nuestros estudios. ¿Tú quieres cimento? Nosotros queremos cimento. Todos queremos cimento. Lo traen ellos desde la calle. Mira, caro. Yo lo que creo que a un chico este, el Marcelo Ortiz, claro, lo han rajado del canal. El HD, el HD le hace que se vean todos los detalles. Lo que sería una verruga, un pelo encarnado, o lo que sea. Y esto, imagínese, se le iban a ver muchos detalles con el volumen que tiene. Está cada vez peor. Corto, muy corto. Sí, no voy a negar de que esté, verdad, el Marcelo atléticamente mal repartido. Eso no lo puedo negar, pero no creo que sea condición de la televisión de hoy. ¿Cómo te lo voy a decir? ¿Vos has visto a Romanero en la televisión? No está. Y mira cómo está. Así, es terrible. Vergana de un man. No, 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 pero... Vergana de un man murió. Ah, murió. Bueno, pero igual no entra. No, para mí, a ver, usted está en su tarea, yo tengo la vía para ver, yo estaba observando la bola de cristal, para mí, ¿no es cierto? Y veo otra cosa que es más... Vendría a ser más cíclico. Cíclico, tanto como él se hace querer y todas esas cosas, ¿verdad? Porque es una persona... Ah, increíble, increíble. Entonces, claro, cada tres meses va a ir pasando de un canal a otro. Por ejemplo, ahora ya... En la acequia va a estar en la acequia. Él no va a durar en la acequia. Porque es de aquí que se metan con los tamaños que... No va a poder. No, no. ¿Qué va a hacer? Un trabajo municipal en la acequia. No, es que la acequia, la cunitización, ¿verdad? No, el canal le hace que... El canal, ¿qué estoy diciendo? Ah, el canal. Y ahí va y salta a la competencia. ¿Qué competencia? ¿Se va a hacer peronista? No, ¿qué peronista sin la competencia? Nosotros somos siete y el canal nueve. La competencia es de conocerle. La competencia es el canal nueve, pues. Y eso es lo que le estoy queriendo decir. O sea, son gemelos. Él y el Dardo. Ah, por distintos canales. No, 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 no. No estoy de acuerdo con su teoría. La verdad que no me convence. Bueno, no se caliente, pues. No se caliente. Anda. ¿Qué pasa, hijo? ¿Por qué no ha vuelto siete y medio todavía? Mirá la altura del año que estamos. ¿Qué haces, viejo? No, no pasa nada, papá. ¿Por qué? No. Quedate tranquilo que ya vuelve. Vas a ver. Dame bola. ¿Vos qué? Esperá. Sí, viejo. No, vos quedate tranquilo. Vos quedate tranquilo que en cualquier momento seguro que vuelve otra vez. Sí, ¿por qué no lo veo a Marcelo Ortiz? ¿Por qué Marcelo Ortiz no está en la pantalla? Papá, vos dame bola, ¿eh? Que lo vas a ver a él y seguramente también lo vas a ver a mí. Seguro que vos tenés algo que ver, Gonzalo. Seguro, hijo, que tenés algo que ver. Mirá que yo te conozco, Mascarín. Aguantá, aguantá, no seas impaciente. Vas a estar en ese programa, así que supongo que te estás preparando bien, ¿no? No te das una idea, viejo, cómo me estoy preparando. Tadeo, vos que lo conocés a Ortiz, ¿sabés cuándo arranca a 7 y medio? La gente se me impacienta. No sé, Alfredo, lo veo muy desmotivado. Vamos a hablar con unos amigos a ver si nos dan una mano. Che, Ortiz, ¿es del tomba? No precisamente, pero bueno, vamos a ver, ya lo arreglamos. Vamos, Marcelo, ¿cuándo vuelves a 7 y medio? El próximo gol te lo dedico si volvés a la tele. Vamos, Ortiz, usted puede. Acá en la concentración todos miramos 7 y medio. Un abrazo grande y mucho huevo. Un beso grande a Marcelo Ortiz, el amigo del querido Seba Torrico. Lo felicito por todo, lo felicito por el programa, aguante 7 y medio y espero que algún día me inviten a Mendoza a tomar unos buenos vinos. Chau. Pero en realidad, el hombre que conducía a los destinos de 7 y medio atravesaba por una profunda crisis. Encontrar las respuestas a las preguntas que lo asediaban requería de terapia. ¡Pase, Ortiz! Hola, doctora. ¡Bienvenido! ¡Pase, pase! Por favor, ¿cómo llega? Como siempre, corriendo. ¿Por qué corre, Ortiz? ¿A dónde cree que va? No voy. Vengo. ¿Y de dónde viene? Es raro. Siento que estoy en todas partes. Por eso estoy acá. Y yo lo voy a ayudar. Mire, concéntrese, relájese, encuéntrese, lléveme al origen, al lugar donde empezó todo. ¡Dortiz! ¿Seguro? Seguro. Es festita de cumpleaños. Ocho años. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Hola, chicos! ¡Bienvenidos! A todos, una cordial bienvenida. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Esto es un torrente, ¿eh? ¿De qué? ¡De alegría! Bueno, chicos, a todos, una cordial bienvenida. Hoy es el cumpleaños de Marcelito. Ocho añitos cumple este niño que está sentadito acá, Marcelito. Bienvenido. ¡Feliz cumpleaños a todos los chiquitos! A las nenas que están acá, una cordial bienvenida. Vamos a tener una fiesta impresionante. Marcelito querido, venga, mi amor. Venga con el tío. No, no, venga. Si yo no le voy a hacer nada. Venga con el tío. Un aplauso. ¡Feliz cumpleaños! Vení, vení, la madre. Vení, vení. Y sí, sí. ¿Cómo no va a correr Ortiz con semejante torrente encima? Dígame usted, ¿y usted estuvo escolarizado? Sí, claro, doctor. Iba a la escuela. ¿Qué escuela? Tenía acá, compañeritos. ¡Marce, Marce! ¡Espérame! ¿Qué pasó? Estoy corriendo, Blanca Palomita. ¿Qué pasó? No, no, ¿qué Blanca Palomita? Eso déjalo para Efraín. Soy Tito, Tito Zabaleta. Déjame correr, no voy a la escuela hoy. ¿Cómo que no vas a la escuela? Eso no está bien. Tenés que estudiar, estar preparado, hablar bien, ser prolijo, vestirte bien, combinar la ropa. Bueno, ya está, ya está, ya está. Déjame correr. Si tanto te gusta la ropa, dedicate a la moda. ¡Marce! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ese, ese es mi touch! Y sí, Ortiz, usted se la pasó corriendo, corriendo, en una infancia juninense, buscando respuestas, respuestas, respuestas que nunca encontró. Nunca, Ortiz, nunca encontró. Ya sé, contésteme a dónde iba. ¿A dónde? Dígame. ¡No me conteste! ¡Yo sé a dónde iba! ¡A su adolescencia! ¡Donde usted fue puberto, Ortiz, bonito! Sí, doctor. Es verdad. Era como estar sobre la muralla que divide lo que fue, de lo que será. ¡Eso es loco! ¿Qué hacés? Corro. Corro, corro. ¿Y vos qué hacés? Y yo acá, tratando de buscar un poquito de inspiración, hermano. Este lugar es fantástico. Ahora, como han cambiado los tiempos, ¿eh? Todos luchan por mantener sus puestos. Algunos no lo logran. Otros son ingenieros, doctores. Quedan pocos de aquellos. Muy pocos. Sí, pero ¿sabés una cosa? Yo aún sigo tocando. Y lo voy a seguir haciendo. Porque una lección me dio la vida, ¿sabés? Hay que hacer lo que el corazón diga. ¿Y tu corazón qué dice? Que yo seguiré cargando mi cruz. Por el resto de mis días. ¡Chau, loco! Gracias. ¡Chau, papá! Hola, Marciano. Escuché, me dio un pirado acá, corriendo, dando vueltas. Vámonos de gira, urgente, urgente de gira. Dale. ¡Mache! No, no soy mascherano, pero... Te juro, te vi igual. No importa, ¿sabés qué? Hoy te convertís en héroe. Anda. Gracias. Anda, anda. Bueno, bueno, usted ha ido sorteando distintas etapas, una suerte de correcamino cuyano, que por alguna razón siempre va a parar al mismo lugar, Ortiz. Y yo le voy a hacer una pregunta. Usted tiene problemas con los tiempos, ¿eh? Porque siempre acá llega tarde. Me hace acordar a la facultad. Bueno, muchachos, ustedes están entendiendo de qué trata esto, ¿no? Perdón, profe, perdón. ¿Qué le pasa, Ortiz? Hace cinco minutos que empezó la clase. Se me hizo tarde. Yo dormí anoche. Hacía mucho frío, profe. Perdón. Ahora, perdóneme, Ortiz. ¿Usted sabe la cantidad de plata que paga su papá para mantener esa estufa toda la noche, mientras que usted en el día podría estar estudiando sin tanto frío? Mucho. Demasiado. Mucho. Habría que hacer algo con esto de la factura del gas, ¿no? Esa tía, pero usted debe tener muchas pesadillas. Sí, muchas. ¿Y a qué le tiene miedo? A la mentira, a la descalificación, al látigo de la palabra, doctor. ¡Me cansó, Ortiz! Usted las quiere todas. Algo habrá hecho. ¡Upa, la la! Perdón. Ay, mamá, ¿qué pasó? Están apurados. ¿Qué te pasa? Vivo corriendo, vivo corriendo. Mi vida es correr. Sí, vuelvo mucho a correr. ¿Pero y esto qué es esto? Estaban que tener un poco más firme, me parece. Más firme. ¿Qué te parece? ¿Sabés lo que es un angelito, por ejemplo? Sí, claro. Tienen alas. No, pero para entrenar. Ah, no. ¿Qué es? Hacelo, vamos. Son tres. ¿Seguro? ¿Voy a poder? Sí, dale. Dos. Tres. Sentadillas abajo. Uno. Subí, subí. Dos. ¿No podés? O me bajo o subo. Y si te quedás ahí, tiqui, 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 tiqui. Gracias, eh. Y así quemás calorías, ¿no? Corriendo como un loco. Lo voy a intentar. Gracias. Marcelo, te lo recomiendo. Que Marce es esto. Chao, hasta luego. ¿Estás bien? Hoy hemos viajado por su infancia, por su adolescencia y por el hoy. Un hoy que le pide parar. Párese, Marcelo. Párese, libérese. Párese. Atrébase, libérese, Marcelo. Sáquese la corbata. Sáquese la, ahora mismo sáquese la corbata. Está con la corbata. Así es, Marcelo. Porque usted, usted sabe que lo suyo es divertirse y crear. Usted está buscando un medio. Un medio que lo va a llevar a conquistar esa meta. Para seguir adelante. Vamos, Marcelo. Es hora de que arranque. Siete y medio. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias. ¡No corra, Marcelo! ¡Despacio! Y fue así que el hombre que corría sin rumbo encontró su objetivo y empezó a caminar. Directo a su destino. Y fue así que el hombre que corría sin rumbo encontró su objetivo y empezó a caminar.